El hielo de las zonas costeras del Ártico se está derritiendo dos veces más rápido de lo previsto, según un estudio británico. El hielo en estas zonas costeras del Ártico se está derritiendo hasta el doble de rápido de lo que se estimaba anteriormente. Esto según un estudio publicado el viernes por la Universidad de College en London, con preocupantes implicaciones para el calentamiento global. El estudio publicado en la revista The Cryostark concluye que el hielo de las principales regiones costeras árticas se está derritiendo a un ritmo de entre un 70 y un 100% más rápido que el consenso establecido hasta ahora. La causa de esta drástica reevaluación en el uso por parte de los investigadores de mapas recientes del espesor de la nieve depositada sobre el hielo, esta vez tiene en cuenta el impacto de varias décadas de cambio climático. El grosor del casquete polar se ha calculado tradicionalmente midiendo la altura del hielo sobre el agua, una medición que se ve distorsionada por la nieve que pesa sobre el manto helado. Los cálculos anteriores del espesor del manto ártico se basaban en un mapa de nieve que se actualizó por última vez hace ya 20 años. Así lo explicó el estudiante de doctorado, Robbie Mallet, que dirigió el estudio. Como ahora la capa de hielo se forma cada vez más tarde en el año, la nieve que la cubre tiene menos tiempo para acumularse, agregó. Nuestros cálculos tienen en cuenta esta disminución por primera vez y sugieren que el casquete se está derritiendo más rápido de lo que pensábamos. Los investigadores utilizaron un satélite de la Agencia Espacial Europea para calcular la altura del hielo sobre el agua y reducir el grosor total real. Complementando esta estimación con un nuevo modelo de cálculo del espesor de la nieve desarrollado por la Universidad Estatal de Colorado en los Estados Unidos. Combinados estos resultados, les permitieron medir la tasa global de pérdida de hielo, así como su variabilidad de un año a otro. Este es un avance mayor que permite hacer una interpretación más precisa de los datos que recibimos de los satélites. Así lo consideró la profesora Julianne Stroh, coautora del estudio, recordando que el Ártico se está calentando tres veces más rápido que la medida global. El espesor de la capa de hielo es también un indicador sensible de la salud del Ártico. Añadió la doctora Malet, es importante porque el hielo más grueso actúa como una manta aislante, impidiendo que el océano se caliente y vaya a la atmósfera en invierno y protegiéndolo del sol en verano. Así lo explicó. Un hielo más fino también es menos posible de sobrevivir al deshielo de verano, dijo. Este estudio fue llevado a cabo por la Universidad College de London, Inglaterra. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000.